Es el aire que tú respiras, es el aire que te da Dios. Es el aire que tú respiras, es el aire que te da Dios. También es Cristo tu salvador, déjalo entrar a tu corazón. Su palabra nos enseña, su palabra nos edifica en la espada del doble camino. Para no caer en tentación, buscámoslo siempre en oración. Es el aire que tú respira, ha sido de su palabra, agarrado de su amor. ¡Ey! ¡Eh! ¡Sí! ¡De su palabra! ¡Aca el vento! ¡De su amor! ¡Ha sido! ¡De su palabra! ¡Alberrado, alberrado! ¡Dentro de amor! ¡Hey! ¡Hey! ¡No hace falta el equipo tocar completo todo!